Hola gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy quiero compartir con todos ustedes, quería contarles sobre un video completamente extraño de Peppa Pig, que está causando que las personas en Facebook, y otras redes sociales, estén muy asustados y muy sorprendidos por lo que vieron en aquel video, antes de continuar te pediría, que por favor vayas dejando tu like en el video, que lo compartas, y que te suscribas al canal, y actives la campanita, tu haciendo eso, me ayudas mucho, y así puedo seguir subiendo más videos al canal, muchas gracias por hacerlo, bueno gente, como les estuve contando al principio del video, se está diciendo, que existe un video completamente extraño, y aterrador de Peppa Pig, que se ha estado compartiendo por las redes sociales, pero principalmente, por Facebook, y que ha provocado, que miles de personas quedarán completamente asustados, y aterrados, por lo que pudieron ver en aquel video, hasta se dice, que el video está maldito, y que puede provocar serios problemas, para las personas quienes lo vean, es claro que todo esto, no se sabe si es real, o es falso, creo que todos ustedes, que ahora mismo están viendo este video, en algún momento deben de haber visto la serie animada de Peppa Pig, y deben de saber quien es, y de que trata su serie animada, y para que público va dirigido, Peppa Pig es una serie infantil de dibujos animados, en donde se podrá ver las aventuras de Peppa con sus amigos, al parecer dicha serie parece algo normal, pero también parece que esconde algo muy oscuro, y más por lo que ahora se está diciendo sobre dicha serie, lo que ahora está apareciendo en el video, es lo que escribió una persona en su perfil de Facebook, luego de haber visto aquel video, el compartió lo siguiente, hola, me llamo Luis, estuve en Facebook todo el día de ayer, ya que he estado hablando con mis amigos de mi escuela, y estaba jugando con ellos, cuando ya todos se fueron a dormir, y yo me quedé solo, decidí quedarme en Facebook y seguir viendo lo que mis amigos publicaban, pero me pasó algo muy extraño, que no puedo entender, lo que pasó, es que cuando estuve solo, y estaba en Facebook navegando, me apareció un video como recomendado de Facebook, pensaba que era alguna publicidad como suele pasar, ya que anteriormente me ha aparecido mucha publicidad, pero en este caso no fue así, porque aquel video que me aparecía, no era publicidad, sino un video de Peppa Pig, el cual apareció en Facebook, al entrar al video por curiosidad para poder saber que era, lo que he visto me dejó aterrado, y asustado. Lo que esta persona cuenta, es que mientras estuvo en Facebook, viendo publicaciones de sus amigos, como lo hace cualquier persona, el mismo Facebook, agregó a su página de inicio el video extraño y aterrador de Peppa Pig, y pues esta persona, se percató que había aparecido, aquel video, y por curiosidad abrió el video, para poder saber que era, pero como el cuenta, cuando vio el video, con lo que se encontró, fue algo fuera de lo normal, y aterrador, esta persona, aparte de haber escrito todo eso, agregó esta imagen debajo, es una imagen perteneciente al video que el vio, y como pueden ver, realmente Peppa Pig, se ve muy extraña y no se ve para nada normal, tiene un rostro completamente desforme, y si da algo de terror ver la cara a la cerda de Peppa Pig, por tal motivo, aquella persona, que escribió todo eso en Facebook, aseguró que luego de haber vistos esas cosas en aquel video, se asustó mucho, lo más extraño de todo esto, es que la persona cuenta que que luego de haber cerrado Facebook, y estar ya en su cama acostado, pudo notar, que algo se escuchaba fuera de su cuarto, y tales sonidos no lo dejaron dormir durante toda la noche, esto en verdad es muy extraño, que le haya sucedido a esta persona, porque, que podría ocasionar, que escuche aquellos sonidos, fuera de su cuarto, como fue posible eso, y lo peor aún, es que también dijo, que un ser extraño estuvo viéndolo, y sonreiría, hasta ahora no se entiende el por qué le sucedió todo eso, es algo completamente extraño. Yo estuve buscando aquel video, y pude encontrarlo, ya que estaba en Facebook aún, en lo que pude observar, es que aquel video de Peppa Pig, parece ser un video normal, que no muestra nada malo, o eso al menos es lo que trata de mostrar, pero mientras uno va viéndolo, se puede dar cuenta, de lo equivocado que estaba, ya que siempre que sale una escena normal, luego viene otra escena, pero con los personajes desformes, como lo están viendo en el video, y este video, por tal motivo es tan aterrador, y perturbador, si que lo llegan a ver niños, porque ellos pueden ser más sensibles a este video, que en verdad es completamente raro, hasta en una parte del video, aparece esto, como pueden ver dice 666, el número del diablo, o al menos eso se sabe, y en verdad ya al ver esto, uno se puede dar cuenta, que quizás este video, realmente este maldito como se ha dicho, o quizás no lo este, y solo es un video que alguna persona creo, con el fin de querer asustar a las demás personas, que es lo que hoy en día hacen la mayoría de personas, que publican en Facebook, y esto lo hacen porque hoy en día, a muchas personas, les gusta crear historias falsas, como creepypasta, o leyendas urbanas, para poder hacer que se hagan conocidas, y sean virales, tendencia, y así todo el mundo comparta dicha historia, como sucedió con el ayuoki, momo, entre muchas historias más, que se han compartido durante muchos años, pero que al final, resultan siendo historias falsas, que las personas se dan cuenta, que nunca fueron reales, y que jamás han sucedido, solo son creaciones de algunas personas, con una mente, con buenas ideas, y todo lo crea, con el fin de poder asustar a las demás personas, ya saben que eso hoy en día, es lo que se busca al crear ese tipo de historias, poder lograr que las personas, tengan miedo, en este caso, han creado algo con aquel video extraño, del cual les he estado hablando, si quizás te preguntas por qué no muestro aquel video, es por los derechos de autor, ya que el video los tiene, y en verdad no voy a subir un video con derechos de autor, ya que hoy en día, youtube si tu hace eso, puede denunciar tu video, por estar usando contenido de otras personas, y no quisiera correr algún riesgo, igual si quieres ver aquel video, ya sabes que el link para que puedas verlo, está en la descripción de este video, solo ve a la descripción, y podrás verlo completamente gratis, solo recuerda, que aquel video, puede estar maldito como lo dicen, y no vaya a sucederte algo malo, por eso debes de tener mucho cuidado, tu decides si verlo o no verlo, ustedes deciden. Y bueno gente, para acabar ya con este video, también quería decirles, que luego de que me entere sobre toda esta historia, y este video que supuestamente, te puede causar un serio daño si lo llegas a ver, y más si eres un niño, pues también el video, está subido a un canal de youtube, el cual sube contenido muy parecido a este, sube videos, de algunas series animadas, pero la persona a cargo del canal, edita los videos, y les agrega contenido de terror, como lo vieron en el video de Peppa Pig, ahora bien, lo que hasta ahora no entiendo, es como es posible, que si el video lo creo una persona, porque, podría causarte las cosas, que le causa a aquella persona en facebook, y porque otras personas, también dicen lo mismo, cual sería el motivo de todo esto, hasta ahora se desconoce, pero es muy extraño, comenta tu opinión debajo del video, y dime que crees que está sucediendo con aquel video, crees que en verdad se da miedo, o crees que no lo da, comenta tu opinión, también te pediría, que por favor, dejes tu like en el video, que lo compartas con tus amigos, amigas, con quien tu quieras, y que te suscribas al canal, y actives la campanita, tu haciendo eso, me ayudas mucho, y así puedo seguir subiendo mas videos al canal, bueno se cuidan, y nos vemos mas tarde en otro video mas, adios. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de san andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas mas, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos android, y juegos de pc, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos android y juegos de pc, muchas gracias por su gran apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.